No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mira. 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 Pero la primera pregunta era. ¿Cuál es el instrumento musical que más se ha tocado en Marbella? La caja. La caja. La caja. Ellos tuvieron anoche. ¿No lo escucháis? La caja. La caja. La caja. La caja. Raúlito. El Mago para que nos acompañe la guitarra. O lo hacemos mejor. O nos cargamos el paso doble. No sé qué van a pasar. Vamos a intentarlo. ¿Vale? Pequeños, pendientes, si, entrada de paso doble Guarden silencio, por favor, guarden silencio, forma nueve pito cuando tú quieras Guarden silencio, marca la bandita, va a dar comienzo una nueva opereta Así se hace los huevos de trombola, que viene sin gracia en esta brecha La suerte que me trago a este lincón, necesita que aproveche mi fortuna Y por febrero, mi dolor de paso, mi frase de alegría, no me impusen Para corresponder a vuestra invitación Paso dos de ayer, cantadito entre dos Por loco va a cambiar, como barra de la fecha El trañejo con paz, con la obra de paz Cataratatatatí, cataratatatachá El cararatatatí, que va dentro de mí El que brinda bailar El que baila mi abuela Cuando me baila, hay más realidad En mi memoria, en mi memoria, tendrá tu melodía La música de tu mente y tu cabrón Acordes de tu día a día Que piquen la mire de pastoral Que sueñan por las calles de la chapa Que por el gracia no se escuchan ya Por el barrio de la guita y por lo barra Esta alegre compadra Sobre la sal en flor La sal en rociará El Cristo del amor Por la china será La que va en tu sangre De una lucha para que desató patrón Otra roda de pan De un adiós orfeón De una carcetía De un marquillo De sal, de una pape y a oración ¡Aquí viven del canje! ¡Aquí viven del canje! ¡Aquí viven del canje! ¡Aquí viven del canje! ¡Aquí viven del canje!